muy buenas gente qué tal cómo estáis espero que bien como viste en instagram que si no me seguís lo dejaré por aquí para que me sigáis y veáis lo que hago día a día me llegó un señor paquetito de youtube y con ello mi vuelta a youtube aquí lo tenéis os voy a explicar cómo youtube me ha mandado a mí un paquete acabo de grabar un vídeo y seguro 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 que llega a un millón de reproducciones perfecto quien será hola muy buenas es su blog si soy yo si me tengo un paquete para ti así claro gracias por luego Un paquete de YouTube Qué cosa más cara Vamos a abrirlo, a ver qué Qué raro que hiciera este paquete Bueno, bueno, antes de abrirlo Me he tirado bonita Pues ya ves A ver Buah, chavales Lo vais a flipar Me acaba de llegar un paquete Que es que lo estoy flipando hasta yo Buah, sigo flipando Pero nada, vamos a abrirlo dentro de la caja A ver lo que hay Porque seguro que es algo increíble Para saber qué es Mirad, mirad, chavales Insertar placa de los 100.000 suscriptores ¿Os preguntaréis qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente es mi vuelta a YouTube Mi vuelta a hacer directos, ¿no? Esto lo tengo aquí pues un poco pues para motivarme, para darme esas ganas de continuar Y de seguir día a día trabajando en este canal que tantos años llevamos en danza, ¿no? Así que esto es lo que va a hacer que en algún día, algún momento podamos llegar a esos cotizados 100.000 suscriptores Y tengamos la real placa de los 100.000 suscriptores de YouTube Así que nada, gente Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado esta nueva vuelta Esta nueva temporada, por así decirlo, del canal Seguirme, que es lo que va a hacer que lleguemos a esos 100.000 Darme gusta, compartirlo con la gente para saber que esos vlogs han vuelto las andadas Y esperaros porque lo que se viene es gordo ¡Suscríbete al canal!